Mira para acá, la miseria comunista, mira. ¿Tú cómo se llama usted? Teodosa Caravaggio. Teodosa. ¿Cuál es el problema y la situación más crítica que tienes con respecto a tu casita? Bueno, no tengo corriente. ¿No tienes corriente ni piso? Ni piso, no tengo piso. ¿Y qué le han dicho las personas que han venido aquí? Nada, siempre con la corriente me dicen te la voy a poner, pero al final no la pones y con el piso igual. ¿Tienes esperanza que se te resuelva el problema? Bueno, sí. Vamos a ver cuándo será, si llego a eso, la verdad es eso. ¿Cómo se llama usted? Graciela Hernández León. ¿Desde cuándo vives así? Hace 40 años. ¿Cuál es el problema y la situación más crítica que tiene usted? La casa que está acá, la Coyuch y Colón, la Coyuch y Colón la desbarató. La desbarató. Lo que no se la llevó ni nada de eso porque es una casa que tiene unos gones fuertes y se moja casi todo. Y se moja casi todo. ¿Por qué no le han resuelto el problema según las personas que vienen aquí? Han venido hasta el delegado. El delegado estuvo aquí. Pero bueno, el pobre, él... ¿Él no tiene nada? Él no tiene nada. Él me dice a mí, mira, yo estoy luchando a ver si podemos resolverte. Es el único que he entrado aquí con alegría, con... ¿Tienes esperanza que se resuelva esto? Yo no tengo esperanza de ninguna clase. ¿Qué edad tiene usted? 49. ¿Desde cuándo vives aquí en esta situación de la casita? Al abado. Yo soy derrumbe desde el Isidoro y el Il. Está bien. ¿El problema más grande que tú tienes en la situación con tu casita? Sí. Y el agua, que aquí no llega ningún tipo de agua. Agua, tenemos que cargarla para todo, para todo. Porque aquí nos dijeron que nos iban a dar un tanque. Un tanque. Todavía estamos esperando un tanque. Y eso fue después que pasó el ciclón. Dijeron. Que nos iban a dar colchonas, que nos iban a dar cosas. Y ves, para que tú veas donde están durmiendo los niños míos, mira, arriba de la tarde. ¿Y qué le han dicho las personas, las autoridades que han venido aquí? Que no han trajo nada y que no nos pueden dar nada por ahora. Que no hay nada. ¿No tienes esperanza ninguna? Ninguna. No la tuve cuando el Isidoro y el Il y el Il y la voy a tener ahora. ¿Qué situación tú quisieras que pasara con tu casita? Que me la hicieran. Al menos que me hicieran algo, que yo hubiera la esperanza de que me están dando algo, que hasta ahora no me han dado nada. ¿Cómo se llama usted? Pablo Porro. ¿Qué edad tiene usted, Pablo? 85. 85. ¿Desde cuándo vives así, Pablo? Desde el 82. ¿Desde el 82 estás en esta situación con la casita? ¿Por qué no le han resuelto el problema y la situación? Porque la gente aquí no ha descalado. Aquí viene mi noticinario y te da nada por. ¿Tienes esperanza que se resuelva eso? ¿Cómo no? Muéstrame tu situación con tu casita. No, mira, ahí está. Chacho, ¿qué situación tienes, amigo? ¿Qué situación? Yo soy el esposo de él, yo vivo vivo. Cuando pasó el ciclón, que dejó la casa jorobada y todo, usted la debe estar mirando. Y vino la técnica de vivienda, me dijo que a un jubilado, de la edad de él no se le daba crédito. Yo no tengo jubilación. Exacto. Nosotros vivimos de la jubilación de 1.528 pesos los dos. ¿Cómo se podía pagar los materiales de construcción de una casa? No se puede. ¿Qué cosa hice? Le dije, mira, pues entonces dárselos a uno, que tenga mejores condiciones y los pueda comprar. ¿Para qué yo voy a embarrar papel por gusto si no los puedo comprar? ¿Cómo se llama usted? Yanis del Pérez Acosta. ¿Qué edad tiene usted? 30. ¿Desde cuándo vive así? Desde que se cayó la casa. ¿Desde que pasó el ciclón? Sí. ¿Cuál es el problema y la situación más mala que tiene usted con respecto a la casita? Que no me han dado nada. 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 Ni cemento, ni nada. ¿Y qué le han dicho a las personas que han pasado por aquí? Nada. 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 Ni el surdo, nada. ¿Y por qué no le han resuelto el problema? Porque no le han dado la gana. ¿Tienes esperanza que se resuelva el problema? Sí. ¿Qué quisiera usted que pasara con respecto a su situación de la casita y esas cosas? Que dieran los materiales. Muéstrame la situación de tu casita, mi cielo. Miren, caballero. Mira dónde vive. ¿Esto se moja también? Sí. Esto es una sojera. Todo se moja aquí arriba. ¿Todo se moja? Todo. ¿Cuántas personas viven aquí? Yo y él la madre. Escucha para eso, no es fácil. ¿Y no le han dado recursos de ningún tipo de módulo, nada, colchones, nada? Nada. Mira el baño donde se baña, a ver. ¿Y ustedes no tienen niños? Uno. Uno. ¿Y vive con ustedes aquí? No, muy bueno, muy bueno. Esa muchacha tiene 30 años. Parece que tiene 90. Desde el 80 y pico están esperando que le arreglen las tablas y la casa vira. Y todavía tienen esperanza, dice una señora. Sí, tengo esperanza. Usted oyó en alguna de las quejas de estas personas. Quiero trabajar y poder construirme mi casa. Todo es la dependencia. Todo es la dependencia. Todo es no me han dado. Me dijeron que me iban a dar y no me han dado. ¿Te das cuenta lo que sucede con un pueblo al que el Estado hace dependiente completamente de él? ¿Usted se da cuenta lo que trae el comunismo y el socialismo? ¿Usted se da cuenta cuál es el resultado de entregarle al Estado? En las promesas que le hacen entregarle su vida al Estado. El Estado, mire aquí, es el Estado que te tiene que dar el clavo, el martillo, la tabla, la cola, arreglarte la silla, la pajilla del sillón, el techo, la teja. O sea, todo, todo, y al Estado no le importa hacer nada por ti. El Estado prefiere invertir en los hoteles que van a traer turismo y que van a soltar dólares. Y tú que pusiste tu vida, tu sentimiento, tus ilusiones, tu esperanza en manos de ese Estado. Bueno, pues tienes que seguir esperando.